Buenas a todos y todas. Empezamos la ruta. Bueno, ya empezó hace rato, eh. Estoy cerca de Arcade, pero he venido hasta aquí por Nacional y antes de llegar a Arcade me he desviado por un camino más solitario porque la entrada a Arcade es follón de coches. Y nada, voy por esta carretera solitaria. Ahí está la Nacional y voy a pasar por aquí abajo y entraré por Puente Sampallo. Está el puente, Puente Sampallo, para cruzarlo. Está todo empedrado. Bueno, ya cuesta arriba, aquí por el monte. Mirad lo que se ve desde aquí, con más claridad, sin apenas zoom. Ahí va. O suena esto, ¿no? Ahí va. Ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parece que la puerta trasera está abierta. Vamos a echar un vistazo. Vamos para adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya he bebido 2 litros porque ya ha subido muchísimo la temperatura. Bueno, vamos a comer el bocata. Es un poco tarde. Son casi las 6 de la tarde. Y aquí, pues, vean que el sitio más guapo. No tengo que darme prisa para volver, eh. Que no vuelve antes que se haga de noche. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, no puede ser, tío. ¿Qué? Una turia. Pero esta es típica de Valencia, tío. Eso que se ve ahí son las torres de Serrano. Porque antiguamente la ciudad estaba amurallada y tenía las torres de Serrano, la torre de Cuart. Hostia, qué guay, tío. Cerveza Valenciana. 100% valenciana, tío. Wow. Pues nada. Esto, mira, un pinar. Allí en Valencia hay muchos pinares. Pues si hay pinos igual te sale una turia, tío. Dos imprescindibles. Vaya sitio guapos que he ido hoy, eh. Un Castro, tío. Un... Refugio de pastores ahí en una pedazo roca. Una casa abandonada. ¡Vaya tu! Ya ves... Ponte Hedra Ponte Hedra